I miss y I flow, ya ni duermo al saber que a mi lado no estás Noches de llanto, preguntándole a la vida si volverá Y sufro, como no te imaginas amor Tengo sentimientos, dime cómo aguantar tanto dolor Y te vas, sin decirme nada, sin saber un por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y te vas, sin decirme nada, sin saber un por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Ya de noche sufro, no me llega el sueño Dime cómo hago con el sentimiento Todo lo pagaría por tener tus besos y tal vez cambiar algo de pensamiento He guardado silencio, pero ya no aguanto Quisiera saber, solo dime hasta cuándo Si será hasta nunca, por favor contesta Que mi corazón necesita respuesta Y si mi mente falla, mi corazón No quiero que te vayas Si tienes la razón, solo pido perdón Ya ni duermo, al saber que a mi lado no estás Noches de llanto, preguntándole a la vida si volverá Y sufro, como no te imaginas amor Tengo sentimiento, dime cómo aguantar tanto dolor Y te vas, sin decirme nada, sin saber un por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé En un mundo perfecto Un mundo perfecto Un mundo nunca conocíamos Un mundo nunca necesitaríamos Para enfrentar el mundo solo Podemos tener el mundo Vamos crear nuestro propio Un mundo perfecto Un mundo perfecto În algún mundo perfecto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!